¿Qué tal Robofans? Aquí estoy de nuevo con la segunda entrevista que más bien es un pequeño saludo que les manda a todos ustedes un gran conocido de todos los que nos gusta el anime y los mecas así que aquí está un poco de la trayectoria de el que ha sido ídolo de muchos de nosotros Hola Saralis, te cuento un poco de mi vida artística soy autor, compositor y también he sido cantante mi nombre es Alfredo Garrido y en México estuve precisamente actuando en TV y salones de fiesta en los años 68 tengo muchos discos grabados, soy español de Bilbao desde que tengo uso de razón me he dedicado a la canción he ganado varios festivales y durante 7 años estuve fuera de España cantando por medio mundo después la discografía Philips me contrató como cantante y productor y me dediqué a descubrir artistas para Philips entre los cuales mis descubrimientos más importantes que hice fue el del Niño Bravo, Los Chichos, Francisco, Luz Casal, Patsy Andion, etc. y como productor he producido a Plácido Domingo, Mosedades y mucha gente y como director artístico a Paco de Lucía, Camarón de la Isla, etc. pueden ver todos mis logros en mi página web www.alfredogarrido.com empecé a componer canciones para algunos artistas en los años 70 y con el boom de las series infantiles compuse y adapté las bandas sonoras de muchas de ellas como Vicky el vikingo, Pipi calzas largas, Marco, la abeja maya y más pero la que me produjo más satisfacción fue con la serie de Mazinger Z que compuse yo la letra, la canción, la canté y la grapé emitiéndola en todos los capítulos de la serie como anécdota circula en YouTube un video que canta Rafael la canción pero con mi voz supongo que sería un montaje de algún fan así que bueno, Mazinger fue la serie por la que muchos de nosotros lo conocimos y que definitivamente lo catapultó hacia el éxito dentro de las canciones del anime actualmente existe en España la Asociación de Amigos de Mazinger de la cual él es presidente honorario con más de 10.000 seguidores y su personaje favorito es Koyi y Afrodita esta más o menos es parte de mi historia artística y quiero enviar un saludo a todos los fans en México de Mazinger Z un saludo para México y otro en especial para Sara Liz y todos los Robofans bueno, es un pequeño saludito pero se los debía yo a ustedes se lo debía yo también a él que desde hace mucho me hizo el favor de mandármelo también por las ocupaciones que tiene por los diferentes horarios pues no nos fue posible hacer la entrevista de manera formal pero no quiso él pasar desapercibida la invitación que le hice y aquí está esta información de parte de él bueno, espero que les haya gustado que nos ayude con estas pequeñas entrevistas a conocer un poquito más a las personas que admiramos o seguimos y que nos sigan haciendo soñar bueno, no me queda nada más que recordarles que no se les olvide suscribirse a mi canal darle like, activar la campanita, compartir este video pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar bye